Adiós. Pasta y el de nuestro devolvido y preparándolo a definir el giro. Esto es el rango, usamos . y 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 como se puede ver el video lo que nos dais es que no hay problema no hay problema no hay problema no hay problema no hay y y y y y y ah 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 y 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